Evidentes, ha regresado el primer grupo de futbolistas de la Selección Nacional de Honduras tras dos amistosos ante Argentina y Guatemala. Algunos no dieron declaraciones, como el patón Germán Mejía y Joe Benavides, pero hubo otros que sí lo hicieron, como los laterales Franklin Flores y Marcelo Santos. Supimos que iba a ser un partido muy difícil, o sea, jugar contra ellos no es nada fácil, pero gracias a Dios se logró ganar. O sea, para usted lo importante fue que se ganó. Así es, eso era muy importante para nosotros. ¿Y el rendimiento de la Selección qué tanto debe mejorar para usted? No, creo que debe mejorar en todos los aspectos. En todos los aspectos tenemos que mejorar como Selección, porque se compite contra selecciones de élite y hay que mejorar en todo. Con la gente nunca se va a quedar bien. Si hubiera perdido, hubieran dicho que tan siquiera se le hubiera ganado 1-0 a Guatemala. Se le ganó 2-1 un marcador apretado. Y quieren que se le gane 5-0, como te digo. Con la gente nunca se va a quedar bien. Por ejemplo, ayer se criticaba mucho a Carlos Belén. Sí, imagínate, por un error que cualquier ser humano lo puede cometer. Lo cometen los jugadores de élite, no lo va a cometer un jugador de nosotros. O sea, es algo penoso, pues la verdad que la gente lo critica al jugador por un error. Luis Elbuba López fue el guardameta en el partido que se perdió ante Argentina. Contra Guatemala, el guardameta titular fue Edric Mengíbar. Cuando uno va a la selección ya no existen equipos, ya no existe nada. Lo más importante es la selección y nosotros tratar de dar la seguridad a esa zona que es beneficiosa para la selección. Es una tremenda competencia ahí, sin duda alguna. Sí, no, creo que es una competencia sana que nos ayuda a no aflojar tanto a él como a mí. Creo que es algo que nos ayuda a mejorar a los dos. No siempre, usted vio cuando estaba Noel y Doni, tanto en Olimpia con la selección, los dos siempre mantenían un nivel muy alto y era por lo mismo, no por la competencia. La competencia siempre te exige estar al máximo, a no aflojar y este es uno de los casos. El defensa central de Nil Maldonado está consciente que hay muchas cosas por mejorar en la bicolor. Tratamos de siempre sacar esa casa que tenemos y poder sacar siempre los resultados que sean positivos. Desde tu punto de vista, ¿qué tanto debe mejorar esta selección? Es complicado, la verdad que cada quien se tiene que autoanalizar y saber en qué hay que mejorar bastante y en qué se tiene que fortalecer el grupo. ¿Y cuál es su autoanálisis? Eh, bueno, ahí, cada quien lo saca de mi autoanálisis, pues lo haría personal nada más, de seguir mejorando e ir creciendo poco a poco para darle ese granito de arena a la selección. ¿Conciente que debe mejorar mucho la selección? Sí, creo que uno nunca deja de crecer, uno tiene que ir poco a poco y bueno, creo que uno solo se pone el techo de crecer. También hubo algunos que no jugaron, pero esperan seguir formando parte de la selección nacional de Honduras, como el defensa central, Hetzel Montes. Muy bueno, verdad, tenemos una única experiencia, verdad, gracias a Dios, que nos dio la oportunidad. ¿Le gustó a usted cómo jugó la selección de Honduras? No, la verdad que fue un partido muy diferente, verdad, contra Argentina, contra Argentina, una potencia del mundo, verdad, y contra Guatemala, perdón, fue un partido muy parejo, la verdad que sí. Gracias a Dios que pudimos sacar el triunfo contra Guatemala. ¿Y qué tanto riesgo le quedó, las ganas de jugar? Sí, me quedé espinita con ganas de jugar, pero bueno, veremos qué pasa en el futuro.